Hay consternación por la muerte de un adulto mayor que se encontraba desaparecido, el cual fue hallado ahogado en un jauey en zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. Se trata de Jaime Ríos, quien fue visto por la comunidad en el sector de Tres Portones en el corregimiento de Poponte, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, centro del Cesar. De inmediato se prendieron las alarmas en la zona y las autoridades llegaron al sitio tras ser avisadas por la ciudadanía, las cuales iniciaron la investigación preliminar y posteriormente, en cuestión de minutos, llegaron funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, quienes realizaron la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue de medicina legal de Chiriguaná para la necropsia. Las autoridades continúan en la investigación recolectando algunos elementos materiales de prueba.